... Vamos entonces a contarles que en la disciplina maquinaria agrícola de origen nacional en el rubro manejo de forrajes y raciones y efluentes, los finalistas son... Cargador continuo para mixer modelo CM300 de GEA, Gergolet Agrícola. Se trata de un dispositivo cargador que transforma al mixer en auto cargable, evita el uso de un segundo tractor, un segundo operario y una pala cargadora. Está dotado de una cámara en la parte superior que transmite en tiempo real la imagen a una pantalla dentro de la cabina del tractor. Ello facilita las maniobras en la zona de carga. Fertec, Fertil Tecnologías SRL, presenta su Fertec orgánica 16.000. Esta unidad de arrastre posee un robusto chasis que porta una gran tolva prismática dotada de un sistema de dosificación basado en una gran placa expulsora que se mueve hidráulicamente realizando lentamente el vacío de la tolva entregándole el producto a un sistema de rotores desmenuzadores dispuestos en la parte trasera de la unidad, cuya función es la de distribuir el estiércol en todo el ancho de labor. Para entregar este premio vamos a convocar al licenciado Claudio Daudal, director general de la Rural Sociedad Anónima. Claudio, por favor. Y ahora sí. Quien recibe esta noche el premio CITA 2012, que conoce la disciplina maquinaria agrícola de origen nacional rubro manejo de forrajes y raciones y efluentes es... Vamos bien, ¿eh? GEA Yergolet Agrícola, por el cargador continuo para mixer modelo CM300. Invitamos a los representantes de GEA a recibir este importante premio. Como decíamos, se trata de un dispositivo cargador que transforma al mixer en auto cargable. Evita el uso de un segundo tractor, un segundo operario y la pala cargadora. Está dotado de una cámara en la parte superior que transmite en tiempo real la imagen a una pantalla dentro de la cabina del tractor. Esto facilita las maniobras en la zona de carga. Tenemos a la gente de GEAR, 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 GEAR ¡Gracias! ¡Gracias!